Hoy fue un día normal en el Congreso Nacional, pues contrario a lo que algunos esperaban, la designación de la comisión que escogerá de la lista de 45 aspirantes a los 15 magistrados que deberán ser confirmados el lunes próximo, no generó confrontación ni si pisapes. Por el contrario, la sesión duró poco tiempo y el presidente del Congreso, doctor Mauricio Oliva, anunció los nombres de la comisión, integrada por diputados de todos los partidos políticos. Fue una sesión donde predominó la cordura, que es el ambiente que los ciudadanos desearíamos que prevaleciera por siempre en el Parlamento Hondureño. En un día normal en el Congreso Nacional, a comienzos del año, se ha procedido con un acto que es importante para la democracia hondureña, porque elegir la cúspide del poder judicial, que eso es la Corte Suprema de Justicia, es afianzar el escalafón vital de la justicia del país, conformado por los 15 magistrados de cuyas resoluciones y sentencias dependerán las vidas y las propiedades de más de 8 millones de hondureños. Esta Corte Suprema surgirá de un proceso que resultó bastante riguroso, tutelado y conducido por una junta nominadora que tuvo un desempeño pegado a la ley, que resistió a las presiones de uno y otro lado, unos que querían manosear el proceso para colocar sus peones y otros que excedidos en sus competencias hacían hasta lo imposible por apoderarse del proceso para conducirlo a su manera. Todos estos gestos y acciones fueron sorteados por la junta nominadora que se merece la mejor consideración de la sociedad hondureña, porque tuvo el cuidado de darle la suficiente exposición pública a los distintos pasos, de manera que nadie puede decir que no conoció el desarrollo del proceso. Y quien se atreva a decir esto último es porque intencionalmente no responde a los intereses de Honduras. El lunes, la Comisión de Diputados deberá escoger a los 15 magistrados, que ese mismo día serán confirmados como la nueva Corte Suprema de Justicia por los siguientes 7 años. De los magistrados, algunos son conocidos por su trayectoria profesional, otros han mantenido un perfil bajo, aunque no del todo desconocidos. En lo personal, conozco a dos aspirantes. El primero es al abogado Jorge Alberto Burgos Córdoba, en un juicio en el que debimos comparecer para enfrentar en forma oral donde la otra parte era el banquero y político Jaime Rosenthal. El juicio lo encaramos hace algunos años a raíz de una noticia brindada por un miembro de nuestro equipo de prensa, el periodista Jory Mora, quien recibió la versión de un funcionario de la Embajada Americana que a manera de off the record le confió que Rosenthal tenía la visa suspendida. Acompañamos a Jory Mora porque la ley responsabiliza al director del medio de todo lo que digan o informen los periodistas bajo su mando. El juez Jorge Burgos Córdoba presidió la sala oral y la forma como condujo el juicio me produjo una buena impresión, pues aunque estaba frente a un empresario poderoso y un periodista director de medios de larga trayectoria, asumió su función de una manera serena hasta el final en que la causa fue sobreseída al no presentarse a declarar el funcionario norteamericano amparándose en la inmunidad diplomática. El otro caso es el del juez Jorge Alberto Zelaya Saldaña, a quien personalmente ni siquiera he visto de cerca, pero tengo de él la mejor impresión, porque en el 2009 cuando se desempeñaba como juez de primera instancia tuvo el valor y el aplomo para resolver declarando ilegal la cuarta urna y aunque todo el aparato gubernamental encabezado por el propio Zelaya se le vino encima, el juez Jorge Alberto Zelaya Saldaña demostró que estaba hecho de la materia de la que debe estar formado un juez valiente, dispuesto a hacer que se respete la ley. En aquel momento cualquier otro que hubiera estado en la posición del juez Jorge Alberto Zelaya Saldaña, difícil que hubiera resistido el alud de presión gubernamental. Al grado que hasta el sol de hoy, hasta hoy, los celayistas no le perdonan que haya sido el responsable de frenar aquel disparatado proyecto conocido como cuarta urna, porque de la sentencia del juez Zelaya, Saldaña partió el derrumbe de la intentona de Zelaya de perpetuarse en el poder. El próximo lunes habrá una nueva Corte Suprema, mientras que al actual terminará sus funciones habiendo cumplido su papel en la medida que las circunstancias se lo permitieron. Seguro que la Corte que presidió Rivera Avilés no ha sido la mejor, pero tampoco es cierto que haya sido la peor. Quien sostenga este extremo es porque no tiene la solvencia para reconocer los méritos en medio de los errores, que en el caso de la actual Corte, poniéndola en la balanza de la verdad, tuvo más aciertos que errores a lo largo de su periodo. Quizás no tuvo esta Corte Suprema un plus de ejemplaridad, pero al irse, sus integrantes deben sentirse tranquilos, porque han cumplido en gran parte con la tarea de dejar a Honduras encaminada por la senda de eliminar o curar la enfermedad moral, que es la corrupción. Así son las cosas. Y así se las hemos contado el jueves 21 de enero del 2016. Buenas noches.